La luz de las estrellas tarda millones de años en llegar a nosotros. Así que cuando miras a una estrella, estás mirando al pasado. Pero no en Vortex, miramos al futuro, explorando y aventurándonos a nuevos horizontes, más allá de los sueños, hasta los confines del universo. Y en el cosmos es donde haremos su historia, y nadie se quedará atrás.